El próximo sábado Morelia será sede del octavo festival de la enchilada y la corunda en donde cientos de personas podrán degustar de los platillos típicos que se elaboran en el mercado hidalgo mejor conocido como San Agustín En rueda de prensa el secretario de servicios públicos municipales, José Luis Gil Vázquez hizo extensiva la invitación a la ciudadanía para que asista a uno de los festivales gastronómicos más importantes de la capital de Michoacán cuyo escaparate permite que decenas de cocineras mejoren sus ingresos Acompañados por la regidora Alma Paena, el director de mercados José Guadalupe la administradora del mercado hidalgo Gabriela Rubalcaba y la cocinera Cande Ochoa el funcionario municipal destacó la calidad de los alimentos que se preparan en ese mercado José Luis Gil indicó que una de las líneas de trabajo del alcalde Alfonso Martínez es precisamente el apoyo a las actividades económicas de los morelianos El festival iniciará el próximo sábado a partir de las 18 horas y concluye el domingo en ese barco cerca de 21 cocineras ofertarán sus platillos típicos a miles de visitantes